Quiero cantarles una canción muy, muy especial para mí Esta canción es parte de mi vida, es la neta Es algo que no solamente vivo yo, sino viven muchas mujeres Y quiero dedicarla con mucho cariño para todas aquellas mujeres Que como yo, no se rajan y saben salir adelante a solas con sus hijos Para todas las madres solteras, con mucho cariño y respeto, esto dice así Cuando le dije, un hijo vendrá Agachó la cara negando su fruto En forma increíble, fría casi cruel Me dijo el ingrato desastre No sentí dolor, odio, no sentí Lo mire, pocumbre, lo compadecí Di la media vuelta y jura luchar Hasta ver el fruto de ese amor jugar Soy madre soltera y mi vida entera varía por él Por ese pequeño, velo por sus sueños Y sueño con él Soy madre soltera, lucho como quiera, soy hombre y mujer Y ojalá que nunca, nunca me reproche Padre no seré Y pa' qué quieren padre Si le sobra madre, mija Soy madre soltera y mi vida entera varía por él Por ese pequeño, velo por sus sueños Y sueño con él Soy madre soltera, lucho como quiera, soy hombre y mujer Y ojalá que nunca, nunca me reproche Padre no seré Muchas gracias Hay tequileras en the house Y dice